¡Hola a todos! Soy J15 y venimos con un nuevo capítulo de Dragon Quest IX Centinelas del firmamento. Pues a la cargamos la partida guardada y venga, vamos para adelante. Acabamos de estar en Catacumba, de agradecerle a todo el mundo. O sea, de Catacumba nos ha agradecido al Doctor Lupus más bien y a nosotros todo lo que hemos hecho por ellos. Y ya hemos venido aquí al Expreso Celestial que... ¡Uy! Cinemática. A ver si podemos ir ya al protectorado. No, al arriba. ¿Quién es esta? ¡Uy! Da un poco de susto, ¿no? ¿Tú quién es? ¡Qué miedo! ¡Eh, J15! Yo creo que igual es una fantasma. ¿Por qué no pruebas a charlar un poco con ella? ¡Hombre, pinta de fantasma tiene! ¡Usted no está acá! ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo? Tampoco está acá, ¿viste? Y se larga. ¡Vaya! ¡Un amor de chica! ¿Tú has visto cómo ni me ha mirado al pasar? ¿Será grosera la tía? ¡Va! ¡Me da igual! ¡Tú! ¡Tenemos más cosas importantes que hacer! ¡Pasajeros al Expreso Celestial! ¡Pasajeros al Expreso Celestial! ¡Venga! ¡No sé quién será esa chica extraña, fantasmica, pero bueno, nosotros no vamos para... para la zona de Los Ángeles! ¡Venga! Espero que ya se funcione, porque vamos, siempre pasa lo mismo. ¡Vamos, deprisita! ¡Este chisme no irá a ningún lado si no lo ayudas a despegar! ¡Tranqui, tranqui! ¡Me está detrizando! ¡Dios, dios, dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡A tope tú! ¡Míralo! Yo creo que finalmente he decidido que eres un Celestial, ¿no, J-15? ¡Ah, o sea, que está rulando! ¡Eso es! Y ahora solo tengo que, eh, volar hasta casa. ¡Eso está chupado! Solo tengo que, eh, programizar los ordenadores de ese panel de control y a volar, ¡tú! Hostia, esta no tiene mucha idea, ¿eh? No sé yo, no me fío. Nos vamos a chocar con el tren este, si lo copilota, si lo pilota esta chica. Venga, piloto yo. No, va a pilotar ella. Bueno, pues, está claro que lo que tengo que hacer es ponerme con esos controles de ahí y, próxima parada, el observatorio. Pero no hay prisa, así que si te queda algo por hacer, no me importa esperar. Bueno, ¿qué hacemos tú? ¿Volver al observatorio en el universo Celestial? ¿Y qué me puede quedar por hacer? Venga, sí, a saco, ya o a... No, no sé. ¿En serio? Oh, eh, muy bien. A sus órdenes, mi capitán, a toda máquina, ¡a tope tú! Mira, la parece grande ahora, eh, así en primer plano, conmigo detrás. ¡Bueno, allá vamos otra vez! ¡A despegar! A ver, ¿a dónde vamos? Mira, 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 se va a mover, se va a mover, se mueve. Bien, 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 por fin funciona. Eh, o no funciona. Vale, 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 vale. Solo hemos despegado. Ahora esta chica está ahí haciendo sus comandos. ¡Veamos! A tope por aquí y a tope por allá y luego... ¡Qué haces, qué haces! Dos hostias ahí, ¿viendas? Vale, 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 vale. Parece que va bien, parece que va bien. ¡Bien, bien, se mueve! Bueno, de repente salen vagones detrás. No sé para qué queremos los vagones. ¡Ja, ja! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado, tú! Quiero decir, lo logré. ¡Claro! ¡Al fin y al cabo, soy la capitana del Espreso Celestial! ¡Uf, qué peligro tiene esta! Parece... ¿Qué hace? Parece una novata, ¿eh? Parece... Está súper contento. Está súper contenta de haberlo movido, no sé yo. Bueno, listo. Observatorio, allá vamos tú. ¡A tope! ¡Ya, pssst! ¡Uey! Está chulo. Venga, va. Poco a poco. ¡Ya rula, ya rula, ya rula! ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vámonos al observatorio! ¡Ole, ole, mira! Tupper y los muggles, si miran para arriba... Ah, bueno, claro, no lo ven, no lo ven. ¡Ojo! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vuala, tú! Justo al hueco ese que hay en el cielo, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Pasamos un tramo de tormentas. Pero bueno, el tren dorado este... No hay nada que lo pare. Ahí llegamos. ¡Mira, míralo! ¡Mira el observatorio! ¡Qué chulo! ¡Qué nostalgia poder volver aquí! Oye, pero normalmente no había tanto trueno en el observatorio. Esto era un lugar bonito. ¿Por qué hay nubes grises con tantos truenos? Algo me huele mal aquí en este lugar, ¿eh? A ver, el resto de ángeles. ¡Ve tú, usted! ¡Oh, todopoderoso arquitecto! ¡Oh, Ildrassil, el abundante! ¡Concédenos refugio en estos turbulentos tiempos! Tememos por la seguridad del observatorio. ¡Que llega el tren! ¡Que llega el tren! ¡Tranquilos todos! ¡Ahí estamos! ¡Va! ¿Se será posible? ¡Claro que es posible! ¡Mira el tren! ¡Olé! ¡Hemos cumplido! ¡Los plegarios de los piadosos reciben pronta respuesta! ¡Oye! ¿Quieres aterrizar ya? Vale, 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 eso es. Ah, bueno, aterriza ahí volando y todo, ¿eh? ¡Cómo mola! Aquí el expreso celestial que ha venido para llevarnos a la salvación. Mi señor Betústor, ¿alguien sale de su interior? ¿Señor? ¿Cómo? Yo os traigo a la salvación, chicos. ¡Oh, yeah! ¡Por las estrellas! ¡Oh, yes! ¡Yeah! ¡J-15! ¿De verdad eres tú? ¿Qué haces a bordo de él? ¿Qué ha sucedido? ¿Tus alas? ¿Tu valo? ¿Qué tortura sin nombre has sufrido, hijo mío? Ser un mortal tampoco ha sido tanta tortura, ¿eh? ¿Perdiste las alas al caer del observatorio? ¿Y dices que el expreso celestial acudió en tu ayuda? ¿Pero qué les ha sucedido a los demás celestiales como tú, que cayeron al reino inferior? ¿Por qué solo tú has vuelto? Porque soy el puto amo. ¡Oh, eh, eh! Tranquilos, tranquilos, ya, ¿eh? No os acerquéis tanto. ¡Oh, ojo! ¡Ojo! Vale, vale. Dejo que me abraces. Perdóname, hijo mío. Tu regreso es más que suficiente para dar las gracias al Todopoderoso. Ahora ven y cuéntanos todo lo acontecido en el protectorado. Bueno, pues a ver, en el protectorado he estado en varios pueblos. Ah, bueno, ya... Ya se lo cuenta él solo. Las noticias del regreso de J-15 son y salvo no tardan en extenderse por el observatorio. Me hago famous y de todo. Jolín, chiqui, le estoy contando cosas. J-15 explica a Betustel cómo perdió sus alas y su alba al caer al mundo inferior. ¿Cómo se lo vas a explicar si no te enteraste? Tolai. Los perdiste así, de repente... ¡Fiu, fiu, fiu, fiu! Se fueron. ¿Qué más? Estoy contando. Y los extraños acontecimientos que están sucediendo allí. ¡Chon, chon, chon! Hay extraños acontecimientos en el protectorado. Lo que viene siendo en la tierra de los mortales. No sé por qué lo llaman con un nombre tan raro. A ver, Betustel. Así que el protectorado también quedó asolado por los mismos haces luminosos que perforaron el observatorio. Lo recuerdo muy bien, J-15. Recuerdo el día en que Yggdrasil dio por fin fruto. Esa luz maléfica del mundo inferior atravesó nuestro bendito reino y el expreso celestial. Y los higos, el fruto sagrado de Yggdrasil, se nos escaparon entre los dedos. Al igual que sucedió contigo, J-15. Muchos de nosotros decidimos más tarde al protectorado para dar con los caídos y averiguar el origen del ataque. Pero, ¡ay! Hasta ese momento solo has regresado tú. Seguimos esperando con ansiedad a los ausentes, pero damos gracias de que al menos tú estés a salvo. Debes agradecer tu retorno a Yggdrasil. Acércate a él y ofrecerle una oración de gratitud por la liberación. Quizás hasta te devuelva tu verdadero aspecto de celestial. Ahora es el mejor momento, ángel de la guarda J-15. Ve y que la bendición del Todopoderoso te acompañe. Vale. Muy bien, ya he cumplido. He traído de vuelta a J-15 al observatorio sano y salvo, como prometí. En fin, ya sabes lo que dicen. El tiempo pasa a tope y yo ya estoy a tope de cosas. Así que será mejor que me vaya. Ahora que te haya cocido cariño. Encantado de conocerte, J-15. Ha sido breve pero intenso. Venga, hasta otra tú. Me ha caído bien, me ha caído bien. A pesar de que eras un poco... Bueno, dejámoslo ahí. Me ha caído bien. A ver, ahora tenemos que ir al arbolaco enorme. Que se sube por aquí. Eso es. Menudo paseo. Es que es enorme el lugar este. Bueno, pues nada. Ya por lo menos vuelvo a estar en casa. Que somos los ángeles de la guarda. Y eso, bueno, es buena noticia. El resto de los ángeles no están. Pero bueno, yo sí. Soy un egoísta. No, bueno, yo qué sé. Me encantaría que volviesen. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Le mandamos señales de humo o qué? Bueno, yo mientras voy a ver a Hidrassil. Que por lo que se ve es nuestro dios. Y tenemos que... A ver qué me cuenta. Mira, el tren está allí a la izquierda. Vale, hola, señor árbol enorme. ¿Horar ante Hidrassil? Sí, voy a rezar ante ti. No me gusta. ¿Por qué tantas nubes de tormenta? Bueno, yo me pongo a rezar. Según las situaciones de su señor Betustel, J15 reza al pie del poderoso Hidrassil, el gran árbol del mundo. Es un arbolaco enorme, pero igual está poco embargando el tren. Reza y reza durante mucho tiempo hasta caer en un profundo sueño. Jolín, se tira rezando hasta que se soba. Eso sí que es amor por Hidrassil. ¿Cuánto ha rezao? Eh, sí. Los mortales no son dignos de habitar en mi reino. ¿Quién está diciendo eso? ¡Dios! ¿Qué está pasando? La avaricia, la falsedad, el deshonor. Son una plaga entre ellos. Del polvo vienen y en polvo los voy a convertir. ¡Dios! ¿Otra vez nos van a atacar? ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¿Qué está pasando a mí? Te lo suplico, detente. Bueno, bueno, este es otro, ¿eh? Como osas desafiarme. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Padre, yo tengo fe en los mortales. No puedes, no debes destruir su reino. Te lo ruego. Pero bueno. ¡Silencio! No podrás hacerme cambiar de parecer. Los mortales serán erradicados. Padre, yo tengo fe en los mortales. Asumo esta forma para liberar tu ira a los mortales y su reino. Yo... Debo protegerlos. Debo protegerlos. Estoy ahí, Soa. ¿Ha sido un sueño lo que he soñado? Pero un sueño un poco real, ¿eh? Eso... Algo está pasando por ahí. Me despierto de mi extraño sueño. Era un sueño. Era un sueño lo que he soñado. Pero claro, no sé ni quiénes eran. ¿Por qué hacían eso? A pesar de sus oraciones... J-15 no recupera ni sus alas ni su halo. Pues vaya. Pero escucho una voz. A ver qué me dice la voz. J-15, celestial y ángel de la guarda. Nos congratulamos por tu regreso al observatorio. Que hayas podido volver sin alas ni halo es una señal clara de que el destino te ha elegido. J-15, deja que te muestre el camino. Oh, 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 me muestran el camino. ¿Qué es esto? Este árbol te guiará al próximo lugar que te tiene deparado el destino. Y bienaventurado el J-15. Te otorgo este conjuro para que puedas viajar en un instante a cualquier emplazamiento que ya hayas visitado. Aprendo teleregreso. Muy bien. J-15, celestial y ángel de la guarda. Regresa una vez más al reino de los mortales. Viaja en el expreso celestial al mundo inferior. Y reúne los higos que allí se han diseminado. Hácelo, J-15. Por los mortales. Por su salvación. Vale. Espera, ¿dónde has dicho que vaya? Ah, vale. Ya viene Betustela a decirme. Porque me ha quedado claro que tengo que ir a... Y bien, J-15. ¿Has recuperado tus alas y tu halo? Pues no ves que no. Dios, 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 Dios. Tranquilo. No. A pesar de tus oraciones, Idrassil no te ha devuelto tus poderes celestiales. Yo, mi más sincero pésame, J-15. No te preocupes. Tengo una misión diferente. Parece que tendrás que pasar un tiempo despojado de tus dones. ¿En serio? ¿Dices que después de ofrecer tus oraciones a Idrassil has tenido una misteriosa ensoñación? Cuéntame hasta el más nimio detalle de esa visión. Pues nada, se lo cuento, gala. Los sueños no se cuentan, ¿eh? Pero bueno. Pues sí que es misterioso. Alguien que quiere destruir el mundo y alguien que lo salva. Temo que un terrible conflicto puede estar aconteciendo sin que nosotros lo sepamos. Es trágico que hayas perdido tus alas y tu halo, J-15. Pero quizá tu desgracia oculta algún significado. Al fin y al cabo, ahora puedes viajar en el Expreso Celestial. Creo que tu sueño puede haber sido un mensaje del mismo gran arquitecto. ¿Gran arquitecto? ¿Quién es ese? Si la voz del Todopoderoso te ha pedido recolectar higos, entonces eso es lo que debes hacer. Pues haga recolectar higos, venga. Los higos albergan el poder de Idrassil. No me extrañaría que fuesen la clave de la salvación, tanto del protectorado como del observatorio. El tiempo apremia, J-15. Debes ponerte en marcha de inmediato. Ve a buscar los higos y tráelos aquí. Nuestro destino está en tus manos. El sueño que me comentas es sin duda un mensaje del Todopoderoso. Debes obedecer a la voz de tu sueño y descender al protectorado para buscar los higos caídos. Son siete en total, como las bolas de dragón. Encuéntralos y tráelos de vuelta. Que el Todopoderoso te acompañe, Ángel de la Guardia J-15. Pues nada, vámonos en busca de las bolas de dragón. Pues nos montamos en el tren, ¿no? Supongo. Oye, pero yo no sé conducir el tren. Ah, mira quién hay aquí, ¿eh? ¡Dante narices se ha metido el Gorderas! Estaba segura de encontrarlo si conseguía volver aquí. Supongo que se habrá caído el protectorado después de todos los rayos de luz. Voy a tener que ir a por él, tú. ¡Jo! Y ahora tengo que ponerme a buscarlo. Supongo que no me queda otra si quiero que me paguen. ¡Anda! ¡Hola, J-15! No esperaba verte por aquí. No tengo tiempo para charlar. Tengo un tostón de misión que cumplir. ¡Vamos a encontrar a alguien, tú! ¿Cómo? ¿Que tú también tienes que volver al protectorado? Me parece que volvemos juntos. ¡Pues vamos juntos! ¡Qué casualidad! Oye, ¡a tope tú! ¡Anda, mira! Estela se viene conmigo. Muy bien. Pues volveremos al protectorado. Me parece a mí que tenemos que ir a buscar los siete higos que hay perdidos por ahí. Así que tenemos nuevas misiones que cumplir, pero ya todo eso lo haremos en los próximos capítulos. Espero que os haya gustado este. Nos vemos en los siguientes. ¡Un saludete! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!